Seguimos con más información y luego de varios meses desde que el huracán María golpeó Puerto Rico, autoridades de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días anunciaron que varios misioneros que habían sido removidos del territorio por este desastre natural estarán de regreso en la isla. Durante el anuncio se dijo que el regreso de los misioneros podría traer alegría y esperanza a sus residentes, además de que los nuevamente llegados podrán ayudar en proyectos de reconstrucción. Hacemos de esta manera la primera pausa comercial pero al volver republicanos piden la renuncia del comisionado en el condado de Utah.